Imagínese poder convertir sus sueños en realidad, no en el transcurso de años, sino en meses o incluso semanas. Esta no es solo una elevada promesa, es una realidad transformadora que miles de personas han experimentado, incluyéndome a mí. La manifestación, el arte de dar vida a tus deseos más profundos a través de intenciones y creencias enfocadas, puede potenciarse y lograr resultados 500 veces más rápido de lo que podrías esperar. Hoy estoy aquí para guiarte exactamente como esto es posible. Nos sumergimos en las técnicas y mentalidades que no solo han transformado mi vida sino que han ayudado a muchas otras personas a pasar de soñar a vivir sus sueños. Entonces, si estás listo para acelerar dramáticamente tus logros personales y profesionales, estás en el lugar correcto. Abramos juntos el poder de la rápida manifestación. La manifestación es más que una simple ilusión, es la potente práctica de hacer realidad tus deseos a través de la pura fuerza de tu creencia y tu intención enfocada. Opera según el principio de que nuestros pensamientos pueden dar forma a nuestra realidad, incorporando aquello en lo que nos concentramos profundamente a nuestras vidas. Ya sea que se trate de una nueva carrera, una mejor salud o relaciones más sólidas, la manifestación le permite transformar sus visiones mentales en resultados tangibles. Sin embargo, es crucial aclarar algunos mitos comunes sobre la manifestación. Para empezar, no es un hechizo mágico que concede todo lo que deseas sin esfuerzo ni acción. La manifestación no se trata simplemente de pensar que algo exista. Más bien, requiere una actitud proactiva, donde tus acciones se alineen con tus pensamientos y deseos. Tampoco es instantáneo, el proceso exige paciencia y perseverancia. Comprender estos puntos le ayudará a utilizar la manifestación de forma eficaz, preparando el escenario para un cambio genuino y duradero en su vida. El concepto de acelerar la manifestación no se basa sólo en evidencia anecdótica. Tiene importantes fundamentos psicológicos que explican por qué y cómo funciona con tanta eficacia. En esencia, la ley de la atracción constituye la base de la manifestación rápida. Este principio sugiere que los pensamientos positivos traen resultados positivos, mientras que los pensamientos negativos atraen resultados negativos. Se trata de alinear tu frecuencia mental con lo que deseas. Cuando te concentras intensa y consistentemente en tus objetivos, creas un poderoso magnetismo que atrae estas aspiraciones hacia tu realidad. Los estudios científicos y los análisis de expertos dan credibilidad a estas técnicas. Por ejemplo, la investigación en el campo de la psicología cognitiva muestra que la visualización puede afectar significativamente los patrones cerebrales para mejorar la motivación y aumentar la probabilidad de alcanzar objetivos. Los expertos en ciencias del comportamiento también señalan que los individuos que participan activamente en prácticas de manifestación tienden a tomar acciones más alineadas hacia sus objetivos, acelerando así la realización de sus ambiciones. Al comprender y aplicar estos principios científicos, podrá aprovechar el poder de su mente no sólo para visualizar sino también para lograr rápidamente sus deseos. Preparar la mente es un paso fundamental en el proceso de manifestación, donde la claridad y la concentración no sólo son beneficiosas, son esenciales. Lograr claridad mental implica eliminar el desorden y el ruido que a menudo dominan nuestros pensamientos. Una técnica eficaz es la meditación, que te permite centrar tu mente y mantenerte enfocado en tus intenciones. Otra es reservar tiempo para reflexionar con regularidad, preguntándose qué es lo que realmente desea y por qué. Estos momentos de introspección ayudan a solidificar sus objetivos, haciendo que sus imágenes mentales sean más precisas y poderosas. Luego, la visualización lleva esta claridad al siguiente nivel. Para visualizar vívidamente tus objetivos, crea imágenes detalladas y vibrantes en tu mente donde te veas logrando tus deseos. Esta práctica no sólo mejora su conexión emocional con el resultado, sino que también aumenta significativamente su motivación para actuar para lograrlo. Al practicar la visualización con regularidad, reconfiguras efectivamente tu cerebro para reconocer que estos resultados son alcanzables, impulsándote así hacia tus objetivos con mayor velocidad. El establecimiento eficaz de objetivos es la piedra angular de la manifestación y requiere precisión y una estrategia para lograr sus deseos. Ser específico con sus objetivos no sólo es beneficioso, es esencial. La claridad al definir exactamente lo que desea lograr elimina la ambigüedad y agudiza su enfoque, lo que a su vez alinea sus energías mentales y físicas hacia esos resultados específicos. En lugar de desear felicidad o éxito, identifica qué significan específicamente esos términos para ti. ¿Es un ascenso en el trabajo, comprar una casa o lograr una marca personal en un maratón? Cuanto más detallada sea tu meta, más claro será tu camino hacia el logro. Una vez que haya establecido sus metas con precisión, el siguiente paso es dividirlas en objetivos alcanzables. Este proceso implica dividir un objetivo más grande en tareas más pequeñas y manejables que pueden abordarse diariamente, semanalmente o mensualmente. Esto no sólo hace que el proceso sea menos abrumador, sino que también brinda frecuentes oportunidades de celebración a medida que completa cada paso, manteniendo alta su motivación. Por ejemplo, si su objetivo es escribir un libro, establezca un objetivo de recuento diario de palabras. Describa los capítulos por fechas específicas y programe revisiones periódicas. Al organizar sistemáticamente tu camino hacia tus objetivos, creas una hoja de ruta clara que te guía hacia la manifestación de tus deseos con eficacia y entusiasmo. En el viaje de la manifestación, técnicas avanzadas como las afirmaciones y la gratitud pueden amplificar significativamente sus resultados, impulsándolo hacia los resultados deseados con mayor velocidad e intensidad. Las afirmaciones son declaraciones poderosas y positivas que, cuando se dicen con convicción, refuerzan su resiliencia mental y apoyan sus esfuerzos de manifestación. Al afirmar regularmente que sus objetivos ya se han logrado, como decir, soy exitoso y valorado en mi carrera, no solo aumenta su autoestima sino que también alinea su mente subconsciente con sus objetivos. Esta alineación ayuda a eliminar las dudas y construye una base sólida para los cambios que desea ver. La gratitud juega un papel igualmente vital a la hora de acelerar su proceso de manifestación. Al apreciar activamente lo que ya tienes, fomentas un ambiente de abundancia y positividad. Este ajuste de actitud cambia tu enfoque de lo que falta a lo que está floreciendo, atrayendo así más de lo que aprecias a tu vida. Por ejemplo, llevar un diario de gratitud en el que enumere las cosas por las que está agradecido diariamente puede abrir más. Canales para recibir y reconocer oportunidades que se alineen con sus objetivos. Juntas, las afirmaciones y la gratitud no solo enriquecen tu crecimiento personal sino que también cargan tus esfuerzos. Manifestativos con energía positiva, haciendo que la consecución de tus deseos sea un viaje más rápido y satisfactorio. El papel de las emociones en el proceso de manifestación es profundo y fundamental. Asegurarse de que sus emociones se alineen con sus objetivos es esencial, ya que sus sentimientos pueden influir dramáticamente en la velocidad y efectividad de la manifestación de sus deseos. Cuando tus emociones están en armonía con tus aspiraciones, creas una poderosa sinergia que puede acelerar la realización de tus metas. Las emociones positivas como la alegría, el entusiasmo y la pasión actúan como catalizadores, energizando tus intenciones y acercándolas a ti. Sin embargo, así como las emociones positivas pueden impulsar sus objetivos, las influencias negativas pueden obstaculizar su progreso. Para mantener la pureza de tus esfuerzos manifestativos, es crucial mantenerse alejado de la negatividad. Esto podría implicar alterar su entorno, como distanciarse de personas pesimistas o evitar medios que minen su energía y optimismo. En lugar de eso, rodéate de positividad y de personas que te animen y compartan tus. Desarrolla estrategias para controlar el estrés y la ansiedad, como meditación, ejercicios de respiración profunda o dedicarse a pasatiempos que le brinden alegría. Al cultivar conscientemente un paisaje emocional positivo, te aseguras de que tu camino hacia la manifestación permanezca claro y sin obstáculos, permitiendo que tus deseos se materialicen con menos resistencia. Incorporar ejercicios prácticos a su rutina diaria puede mejorar significativamente sus habilidades de manifestación. Prácticas diarias simples, como la respiración consciente, la meditación enfocada y ejercicios de visualización específicos cada mañana, pueden establecer un tono positivo para su día, alineando su energía con sus intenciones. Estas prácticas no solo aclaran tu mente sino que también solidifican tus metas, haciendo de cada día un paso adelante en tu viaje hacia la manifestación de tus sueños. Llevar un diario es otra herramienta poderosa en este proceso. Al llevar un diario de manifestaciones, puede realizar un seguimiento de su progreso y observar cambios en su forma de pensar a lo largo del tiempo. Comience cada entrada con una fecha y una breve descripción de su objetivo. Luego, detalla las acciones que tomaste para lograr este objetivo, las emociones que sentiste y cualquier señal o progreso que observaste. Este método no solo lo mantiene responsable, sino que también le brinda un registro tangible de su viaje, lo que le permite reflexionar sobre su crecimiento y ajustar su enfoque según sea necesario. Actualizar periódicamente su diario fomenta un compromiso profundo y continuo con sus objetivos, reforzando su compromiso y mejorando el proceso de manifestación. Espero que este vídeo te haya inspirado a aprovechar el poder de la manifestación mucho más rápido que nunca. Si ha disfrutado de las ideas compartidas, o si tiene sus propias experiencias y consejos sobre cómo acelerar la manifestación, compártalas en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta, suscribirte y hacer clic en el ícono de campana para no perderte más contenido enriquecedor. Continuemos este viaje juntos, manifestando nuestros sueños en realidad.